Ancha monazos, cascaita, llegué a comprender Pero sos pacas, caiquita, hoy vengo a saber Ciego monazos, caimanta, mi bien Causará ni tan confiado, solo en tu querer Manache y Nakazacara, yachani recién Ciego monazos, caimanta, mi bien Con anmantano, capaja, será un padecer Eso es lo que me ha quedado, que más puede ser Ciego monazos, caimanta, mi bien Ciego monazos, caimanta, mi bien